¿Qué tal lo ha hecho el Grupo de Gobierno, el Partido Popular, este año? ¿Cómo se puede analizar? Hay que recordar que en los últimos tres meses la situación ha sido extraordinaria, ¿no? Pero ¿el resto del año? Pues a mí me da la sensación que es un gobierno, siempre se decía pan o circo, que muchos gobernantes eligen entre el pan, el trabajo, la economía o el circo, la foto, el postureo y tal. Quizás cuando uno está en momentos de bonanza, pues el circo pueda estar bien. Pero en momentos de contingencia donde la economía está bastante débil, creo que lo que hace falta es pan, es gestión. Y creo que es lo que le está faltando a este equipo de gobierno. Va muy bien en una cosa, pero no les puedo dar el aprobado en gestión. Hace falta gestión, hace falta contundencia, hace falta política de verdad. O sea, que de 0 a 10, ¿qué le podemos, de nota le podemos dar al Grupo de Gobierno este año? Pues me encantaría aprobarles, pero no se lo han ganado. ¿A suspenso? Suspenso. Segue. Segue. Gracias.